bueno es que vamos a ir a matías a la feria de la fiesta de febrero bueno hoy es 23 mañana 24 el día de la fiesta y vamos a esperar un taxi para que nos lleve hasta matías romero de hecho vamos a ir fernando, papo su hijo, nashi, britannia ay no vamos a ir para allá así que no se preocupe estoy muy caliente leyes el día de la fiesta no el día de la fiesta el día de la fiesta Miren, los botes para con agua. ¡Más malo! ¡Más malo! ¡Más malo! Son las carteritas bien bonitas. Son las carteritas. Son las carteritas bien bonitas. ¿A dónde están? ¿Dónde dicen? Miren los modelos. No sé ustedes. ¿Quieren? Yo sí quiero una. Voy a escoger una. A ver, yo quiero. No sé yo. 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 y estamos grabando ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!